En elecciones, en un Estado democrático, pues es normal que en una democracia se puedan perder elecciones. Lo que es malo es que en unas elecciones se pueda perder una democracia y este domingo podemos perder esa democracia y todos esos derechos sociales que tenemos. Por tanto, frente a eso, hay que dar la cara, hay que salir a la calle y hay que decir a todo el mundo que la única posibilidad de frenar a la derecha es votar al Partido Socialista. Así que este domingo todos a votar a Don Elorza.